Hola, hola chicas y chicos, bienvenidos a su canal. El día de hoy les traigo un diseñito para San Valentín en tono rosa con un tono beige. Como pueden observar ya tengo mi forma escultural previamente aplicada. Voy a estar utilizando este acrílico rosa. Este acrílico rosa yo lo mezclé. Es un acrílico rosa pastel de la línea de Cupcake de Fantasy al cual estuve agregando también una parte del rosa cereza de Fantasy ya que sentí que estaba algo traslúcido y aparte tenía como que una nubecita medio blanca y se veteaba mucho este acrílico. Entonces pues decidí agregarle un poco de ese acrílico para pigmentarlo un poquito más y que subiera un poco más la tonalidad. Voy a estar realizando una punta Cuffin en un largo número 7. Como pueden observar apliqué una perla grande en el borde libre. La llevé hasta largo deseado, solamente me faltó muy poquito producto. Aplico un poco de producto en punta y lo voy a empezar a barrer hacia cutícula. Voy a aplicar una perlita más en esa pequeña parte donde se ve traslúcido, chicas. Voy a tratar de que cubra perfectamente bien esa parte. Voy a agregar una perla mediana debajo de la primera que aplicamos. Se ubica en área de tensión. Primero lo que hago es difuminar el producto en mi uña natural. Lo llevo de un lateral a otro y empiezo a barrerlo hacia punta. Ustedes pueden observar que va a haber partes que se ven muy traslúcidas, pero conforme vaya pasando el video voy a empezar a aplicar un poquito más de producto para pigmentarlo. Voy a aplicar una perlita pequeña en área de cutícula. Tiene que ir un poquito más como de lo normal para que se diera perfectamente bien el producto en esa área y lo voy a llevar de un lateral a otro. Voy a empezar a cubrir esas partes donde se ven traslúcidas. Quiero que observen cómo se ve traslúcido esa parte. Casi se enfoca más como que en el centro. Entonces voy a procurar aplicar un poquito más de producto, pero tampoco excederme, chicas, ya que voy a estar encapsulando con una capa muy en delgado porque si lo realizo aplicando puro acrílico rosa, al momento que yo empiece a limar va a empezar a salir ese producto y se va a ver como que con partes traslúcidas y no quiero eso. Voy a pasar a encapsular fuera de cámara. De todos modos yo quería comentarles que sí está encapsulado, ya que muchas ocasiones me preguntan si suelo encapsular ciertos colores. En esta ocasión sí voy a encapsularlo por ese motivo, pero fue una capa muy en delgado. Quiero que observen que no aumentó mucho el grosor. La uña del dedo meñique pasé a ser la del mismo tono. En la uña del dedo medio voy a estar utilizando este tono beige que también pasé a realizar yo. Le estuve mezclando un cover, le agregué del cover del golden de la línea de Mia Secret. Fue una pequeña pizquita, le agregué un poco de amarillo, le agregué un poco de un acrílico perla que tenía por ahí que tenía muy poquito y la otra parte era de un acrílico beige de la línea de DN. Entonces mezclé todos esos tonos para poder llegar a esta tonalidad. Vean cómo se ve como que un poco doradito, aperladito. Se ve súper bonito, pero es un tono beige. No es ni amarillo, tampoco es un tono perla, tampoco es un blanco aperladito. No es como un tono beigecito, pero está sutilmente doradito y aparte tiene unos destellos dorados súper bonitos. De este también voy a estar aplicando algo de producto porque quiero que observen cómo hay unas partes en las que se ve traslúcidas. Entonces no son tonalidades muy uniformes. Quiero imaginarme que a lo mejor no están bien mezclados, simplemente les apliqué el producto y los empecé a mezclar y fue la tonalidad que me dio. Pero quiero imaginarme yo que me faltó como que mezclar un poquito más para que la tonalidad quedara un poco más uniforme. De igual manera voy a pasar a encapsular esta uña bastante en delgado, pero también lo voy a hacer fuera de cámara. En la uña del dedo anular vamos a estar aplicando una mezcla dorada. Voy a estar utilizando una mezclita de la línea de Fantasy, es de la colección Golden, y la voy a estar aplicando en toda la uñita. Si ustedes deciden recrear este diseño y cambiarle las tonalidades, es totalmente opcional si deciden saturar la uña con mucho producto o simplemente dejarlo que se vea en ciertas partes traslúcidas. En esta ocasión yo decidí saturarlo, pero antes de aplicar la mezclita apliqué una perla acrílico cristal, la difuminé para que quedara una base muy en delgadito y encima de ella poder aplicar esta mezcla. ¿Por qué apliqué una base en delgado de acrílico cristal? Porque chicas, en ocasiones las mezclas no contienen mucho acrílico cristal, vienen como que muy pesadas por tanta decoración que le ponen. Entonces si yo la aplico así directamente, corro el riesgo que por la parte de abajo se empiece a desprender los glitter y todo eso. Entonces como yo no quiero eso, decido aplicar esa base en acrílico cristal, después aplico el producto y al finalizar voy a pasar a encapsular. De igual manera esta uña también la voy a estar encapsulando fuera de cámara. Como les comento, a veces siento que se aburren con vídeos muy largos. Tengo muchas chicas que me dicen que si les gustan los vídeos largos, pero al momento de yo checar el análisis de mi canal de YouTube, a mí me aparece que lo más que reproduce en un vídeo es por seis minutos. Entonces siento que dejarlo muchísimo más largo no me va a ayudar mucho y ustedes se van a pasar a aburrir y quiero pasar a evitar eso. Después de haber encapsulado pasé a limar y a pulir y quiero que observen que en la uña del dedo índice dibuje unos corazones a lápiz, ya que estaremos realizando un efecto azúcar. Voy a estar utilizando este glue para cristales y voy a estar aplicando muy poca cantidad tanto en la uña del dedo medio como en la uña del dedo meñique para empezar a agregar unos cristales en tono plata. Primero aplico la del dedo medio, voy a empezar a agregar los cristales, es un cristal del número 12 y lo voy a estar complementando con cristales 2 del número 8 y lo voy a complementar con 3 cristales del número 7. Voy a aplicarlos exactamente en área de cutícula. En el dedo meñique voy a estar aplicando puro cristal del número 7 chicas, eso lo voy a estar enfocando solamente en área de cutícula. Estos cristales también voy a pasarlos a complementar con balines. La parte donde agregué los balines no se las mostré porque en vídeos anteriores ya se los he mostrado, yo suelo pegar los balines con el mismo glue o con gel de construcción o con el mismo finish gel. ¿Por qué? Porque tienden a quedar un poquito más encapsulados, conservan más su tono y aparte de conservar el tono no se caen. Entonces me gusta hacerlo de esa manera, he visto que mucha gente lo hace con resina pero en ocasiones la resina tiende a despintar todo lo que son los balines. Por eso es de que yo prefiero adherirlos con gel de construcción. Después de que pasé a curar en lámpara los balines y los cristales voy a aplicar un poquito más de glue para empezar a adherir un dije. Últimamente chicas han vuelto mucho de moda lo que son los dijes. La verdad que yo soy una persona que no me gusta en ocasiones comprar muchas cosas porque mis clientes son como que más neutras, como que en ocasiones no les gustan las cosas tan llamativas, pero en esta ocasión sí compré una caja grande de muchos dijes porque se me hicieron tan bonitos, se me hicieron tan diferentes a como los hacían antes que me llamaron mucho la atención. Así que en esta ocasión estoy estrenando esos dijes y se ven súper elegantes, súper bonitos. En la punta le agregué un cristalito más, lo llevé a curar en lámpara por 60 segundos y ahora voy a estar utilizando mi gel de cupa y voy a empezar a aplicar gel sobre toda la superficie. También lo voy a estar aplicando sobre la uña del dedo índice. El motivo por el cual lo voy a estar aplicando así es porque quiero realizar un efecto azúcar, chicas. Quiero dejar esa uña con brillo, no quiero que quede un terminado en mate, así que pues decido aplicarlo. Traté de hacer los corazones lo más derechitos posible para que no se alcanzara a notar el lápiz al momento de realizar los corazones. Voy a aplicar uniformemente el gel. Al final dejé la uña del dedo medio para poder contornear perfectamente bien tanto los cristales como el dije. El único lugar donde estoy subiendo el producto es en los balines para poder encapsularlos. Voy a llevarlo a curar en lámpara por 60 segundos. Después de curarlo voy a estar utilizando este painting blanco y también voy a utilizar un glitter extra fino en tono tornasol para realizar el efecto azúcar. Voy a empezar a realizar los corazones. Voy a pintarlos. Solamente les voy a mostrar uno, chicas, porque la verdad que últimamente me siento muy torpe. No sé qué esté pasando, pero siento también que me falló mucho la vista. He estado... como que pierdo mucho el enfoque. No sé si sea por mi luz porque está demasiado intensa. Entonces se me complica un poquito estar teniendo mi mano muy retirada para poder pintar. Necesito tenerla muy cercas. Así que por ese motivo solamente voy a pintar uno. El resto de los corazones los voy a pintar fuera de cámara y después voy a pasarles a mostrar cuando esté realizando el efecto azúcar. Aquí ya terminé de realizarlos. Voy a poner esta charolita, también el efecto azúcar y voy a empezarlo a espolvorear por todos los corazones. En un principio había pensado hacer los corazones con un tono dorado, pero sentí que le iba a mezclar muchísimo dorado, así que decidí utilizar este tono tornasol para que resaltara un poquito más. Después de haber espolvoreado y ver cubierto perfectamente bien todos los corazones, voy a retirar todo el exceso de glitter con unos ligeros golpecitos y luego lo voy a llevar a curar en lámpara. Después de haberlo curado voy a retirar el exceso de glitter con este bledo. Vean qué bonito se ven esos pequeños corazones chicas y si pueden observar no se alcanza a apreciar nada de lápiz. Ya por último voy a estar aplicando aceite de cutícula, voy a dar un ligero masajito y pues así quedó este diseño. Espero que les haya gustado. Si es así déjenmelo saber en los comentarios y ahora sí sin más nada que decirles. Nos vemos en el próximo vídeo esperando que tengan un maravilloso día, una maravillosa tarde, noche, dependiendo de donde me vean. Bye!